Buenas y vamos a ver cómo se juega a Adrenalina, un juego de 3 a 5 jugadores, de 12 años en adelante y de partidas de una hora de duración. Vamos a ver los componentes, la preparación y cómo se juega. Lo primero colocamos el tablero en el centro de la mesa. El tablero tiene dos partes, simplemente porque cada lado de cada parte es reversible para poder realizar distintas configuraciones de tableros dependiendo de cuántos jugadores seamos. Aquí en el manual tenéis unas recomendaciones de 3 o 4 para cualquier número y de 4 o 5. Ahora cogemos las cartas de Power Up, las barajamos y las ponemos en el espacio correspondiente del tablero. Ahora cogemos las cartas de arma, las barajamos y las dejamos en el espacio correspondiente del tablero. Y ponemos tres cartas boca arriba en los tres espacios de cada punto de aparición. Tenemos tres puntos de aparición, el amarillo, el azul y el rojo. En cada uno de estos símbolos ponemos una ficha de munición por su lado boca arriba y el resto las dejamos boca abajo a la espera. En este lado del tablero ponemos las calaveras, de derecha a izquierda. En una partida para principiantes inicial pondremos cinco calaveras y en una partida normal pondremos las ocho calaveras. Y ahora a cada jugador le damos un tablero individual junto con su ficha de acciones, que para el inicio de la partida los pondremos ambos por esta cara, su miniatura. Tres cubos de munición de cada color, que dejamos dos de cada afuera y uno de cada en esta parte. Las fichas de heridas de su color y dos cartas de Power Up. Dejamos a un lado la reserva de puntos, le damos a un jugador la ficha de jugador inicial y una vez hecho esto ya estamos preparados para jugar a Adrenalina. En este juego nos vamos a ir moviendo por el mapa intentando hacer heridas y con ello matar al resto de jugadores e intentando por supuesto que no nos llegaran a nosotros. Pero no os preocupéis porque si os matan volvéis a aparecer. Es un tipo shooter, es un tipo juego de ordenador tipo no sé, Quake o Unreal donde vas matando y si te matan vuelves a aparecer y sigues matando. En este juego no hay rondas, se van sucediendo los turnos a partir del jugador inicial por supuesto y van jugando hasta que se desencadenen el final de partida. Que será cuando ya no quede ninguna calavera en el track de calaveras. Una vez que se hayan ido todas las calaveras se realizarán unos pequeñitos pasos y cada jugador tendrá un turno extra incluyendo al jugador que ha desencadenado el final de la partida. Luego vendrá una pequeñita fase de puntuación y al final el jugador con más puntos ganará. En su turno un jugador tiene dos acciones, a elegir entre tres acciones disponibles. Las puede hacer en el orden que quiera y puede repetir una acción dos veces. Las acciones están detalladas en el anexo de nuestro tablero, en esta fichita de aquí. Tenemos dos acciones a elegir entre estas tres en el orden que queramos y si queremos podemos repetir dos veces la misma acción. Ahora bien, siempre en el primer turno de cada partida, cuando le toque jugar al primer jugador mirará sus dos cartas de Pogorap. Decidirá quedarse con una y descartará la otra y en la que haya descartado aparecerá en el punto de aparición de ese color, en este caso rojo. Pues aparece y ya puede realizar su turno normal de dos acciones. Cuando le toque al segundo jugador hará lo mismo, mirará sus dos cartas, se quedará con una y descartará la otra. Y aparecerá en el punto de aparición del color de la carta descartada y hará sus dos acciones y así todos los jugadores durante su primer turno. Luego ya serán turnos normales simplemente de dos acciones cada uno. Acción disponible 1. Corretear. Durante tu turno puedes moverte de uno a tres espacios. El movimiento siempre es ortogonal y no se pueden atravesar paredes. Estos son puertas, estos son paredes y todas las salas del mismo color son habitaciones. El movimiento siempre es ortogonal, nunca diagonal. Así por ejemplo puede hacer 1, 2, 3 o simplemente mover uno o mover dos. De uno a tres movimientos. Segunda acción disponible. Moverse y coger. El movimiento no es obligatorio, el movimiento nunca es obligatorio. Y el movimiento siempre tiene que ir antes de la acción de coger. Por ejemplo, estamos aquí, nos movemos y cogemos esta ficha. O estamos aquí y cogemos esta ficha y no nos movemos. Si en la casilla en la que acabamos hay una ficha de munición, cogemos la munición indicada y la descartamos. Si son cubitos, iremos a nuestra zona y nos pondremos los cubitos que diga la loseta. Nunca jamás podremos tener más de tres cubitos del mismo color. Por lo tanto, esto es munición disponible y esto es munición que tenemos actualmente. Esta la podemos gastar y esta todavía no la tenemos. Tendremos que ir consiguiéndola con las losetas. Si la loseta hubiera dibujado una carta de Power Up, posiblemente cogeremos una carta de Power Up. Hasta un máximo de tres. Si yo ya tengo tres cartas de Power Up, no puedo coger ninguna otra. Y se descarta. Sin embargo, si acabamos nuestro movimiento en un punto de aparición, podemos comprar una y solo un arma por acción. Para comprar tenemos que pagar su coste. Y el coste de compra es el que no está entre paréntesis. Es decir, esta nos saldría gratis. Con esta tendríamos que pagar un cubito rojo. Y con esta tendríamos que pagar un cubito rojo. Imaginar que cogemos esta. Nos la llevamos a nuestra mano. Y pagamos un cubito rojo. Al más en la mano podemos tener un máximo de tres. Así que, por ejemplo, si fuéramos a coger una cuarta arma, podríamos cogerla, pero inmediatamente tendríamos que devolver una de nuestras armas al punto de aparición de donde hemos cogido la cuarta arma. Para quedarnos con un máximo de tres cargadas o descargadas. Máximo tres en total. Y la tercera acción disponible es disparar. Simplemente podremos coger una arma cargada de nuestra mano y utilizarla para hacer heridas o marcas a un oponente. Luego vemos esto con más detalle. Además, durante tu turno puedes utilizar gratuitamente, antes o después de cada una de tus acciones, las cartas de Power Up que tienes en tu mano. Que simplemente la descartas y realizas su efecto. Puedes utilizar tantas cartas como puedas o tantas cartas como tengas. Las cartas de Power Up también nos sirven para pagar cubitos con ellas. Por ejemplo, si yo quisiera comprar esta arma que me requiere un cubo de munición amarillo y otro azul, podría gastar de mi reserva o con cartas Power Up o mezclado. Por ejemplo, con este pago el azul y con este el amarillo. Una vez que haya hecho mis acciones, puedo recargar. Recargar significa que si tuviera algún arma descargada en mi zona, es decir, puesta en la mesa boca arriba, podría gastar todos los cubitos indicados por cada arma. Pues por ejemplo, un rojo y un amarillo o un rojo. Y cargar las armas, es decir, devolverlas a mi mano. Pues por ejemplo, tengo estas dos descargadas y tengo estos cubitos disponibles. Como solo tengo un rojo, no puedo cargar ambas. Pues por ejemplo, elijo cargar esta. Un rojo y un amarillo. Rojo y amarillo. Y ya puedo llevarla a mi mano. Y después de recargar, relleno el tablero. Tanto con fichas de munición, de las de la reserva boca abajo, si se agotaran obviamente las descartadas, se vuelven a poner en la reserva. Y los huecos de armas. Que las armas, si no hubieran más porque las tienen todos los jugadores, pues no hay más. Son limitadas. Y por último, al final del turno tendríamos que comprobar si hay algún jugador, de todos los que están jugando, que tengan al menos 11 heridas. Es decir, que tengan heridas hasta esta calavera. Luego veremos esto cómo va. Y le tocaría al turno siguiente jugador, que haría sus dos acciones. Cuando terminara de hacer sus dos acciones, rellenaría las armas y los setas si fuera necesario. Miraría a ver si algún jugador tiene heridas hasta aquí, que luego vemos cómo es. Y así sucesivamente. Vamos a ver en detalle cómo se dispara. Tenemos muchos tipos de armas que vienen explicadas en un pequeño anexo que tenemos del reglamento. Aunque una vez que se sabe jugar ya son bastante sencillitas de entender. Y son bastante intuitivas. Básicamente tenemos dos grandes grupos de cartas. Las que son enteramente grises. O las que son grises si tienen uno o dos cuadrados blancos. Las que son totalmente grises, tienes que elegir cuál de los efectos quieres aplicar. Normalmente es un efecto básico y otro más avanzado. Pero si quieres hacer el avanzado, a veces te requiere que pagues un cubito adicional. Con estas es un poco distinto. Haces siempre el ataque básico y luego puedes elegir si adicionalmente quieres realizar estos efectos pagando su coste. Pero ojo, no tienes por qué hacerlo en orden. Por ejemplo, puedes hacer primero este, luego este, luego este. Pero por supuesto sí, pagando el coste. Para poder disparar con un arma, esta tiene que estar totalmente cargada. ¿Eso qué significa? Que tiene que estar en mi mano. Principios básicos de los disparos. Uno. Jamás, jamás de los jamases podrás dispararte a ti mismo ni herirte a ti mismo. Dos. Da igual hacia donde mire tu figura que puedes disparar hacia donde quieras. Es decir, hacia donde mire, obviamente da igual. Tres. No te puedes esconder detrás de una figura. Es decir, que si este quiere disparar a este, puede hacerlo aunque esté el amarillo en medio. Cuatro. Si un disparo te permite, un disparo o un efecto te permite elegir varios objetivos, si quieres puedes elegir no disparar a todos. ¿Vale? Puedes elegir, pues disparar a algunos sí y otros no. Eso sí puedes hacerlo. Pero si es un efecto de área, es decir, que hiere a todos los que estén en una casilla o en una habitación, los hiere a todos. No puedes elegir menos a ti mismo. Por supuesto, ya hemos dicho que a ti mismo nunca te hieres. Y por último, las líneas de visión, que son muy importantes en este juego. Las líneas de visión significa que tú puedes ver a todas las figuras que estén en tu misma habitación. Por ejemplo, en esta habitación yo puedo ver a este y a este, porque estamos todos en la misma habitación. Lógicamente no puedo ver a través de las paredes. Pero lo que sí puedo ver es habitaciones adyacentes si yo estoy al lado de una puerta. Esto es muy fácil de entender. Imaginar que yo estoy en esta habitación, puedo disparar a estos. ¿Por qué? Pues porque es como si yo me asomara, veo, asomándome veo toda la habitación, les disparo y me vuelvo. Yo sí les veo, pero ellos no me ven a mí, porque no están adyacentes a la puerta. Si estuvieran adyacentes a la puerta, sí me ven. Imaginaros que en mi mano tengo estas dos armas y quiero utilizar esta. La pongo boca arriba en mi zona, declaro cuál o cuáles van a ser los objetivos y hago lo indicado por el arma. En este caso, pues, a dos objetivos distintos a los que puede haber, les hago a cada uno una herida. Además, si quiero, puedo hacer una herida adicional a uno de ellos, gastando un cubito amarillo. O puedo hacer una herida adicional a un tercero, que por eso tiene distinto color, gastando un cubito azul. O podría hacer este y este y no hacer este. Y una vez que he utilizado el arma y puesto las heridas, se queda boca arriba descargada, hasta que yo, al final de mi turno, si quiero y puedo, la recargue. Cuando yo hago una herida a un jugador, le doy una de mis fichas de heridas y ese jugador se las pone en su tablilla, siempre de izquierda a derecha. Y así los jugadores irán haciéndole heridas. A partir de que un jugador tenga una tercera o más heridas, lo marcado por el tablero, su acción de moverse y coger se vuelve adrenalínica, que significa que se mueve más rápido. Así que antes de coger, antes, siempre antes, puede moverse hasta dos casillas. En lugar de una, que era la acción normal. En lugar de una, que era lo normal. Y a partir de la sexta herida, en su acción de disparar, antes puede moverse una casilla. Que lo normal es que no se pueda mover, porque también se vuelve adrenalínica. Además, también podemos marcar al oponente. Marcar es ponerle una marca. Imaginaros que le ponga una marca, las marcas se colocan en esta zona de su tablero individual. A partir del siguiente turno, porque una marca que se coloque en un turno, ese mismo turno, no puede hacer una herida. A partir del siguiente turno, si el jugador que le ha marcado le hiciera una o más heridas, las marcas se vuelven heridas. Ahora, imaginaros que esto está así, y durante mi turno le hago una marca y una herida. Las heridas siempre se ponen primero que las marcas, así que le hago mi herida y la marca que ya tenía, la bajo, y le pongo una nueva marca. Si yo cuando le haga heridas, sobrepaso el marcador, las heridas sobrantes se pierden. Pero si en ese mismo ataque le he puesto marcas, las marcas sí se ponen. Cada jugador solamente puede poner a cada jugador un máximo de tres marcas. Así que, por ejemplo, si el jugador gris ya tuviera tres marcas del jugador morado, el jugador morado ya no le podrá poner más marcas hasta que estas marcas se vuelven heridas. Y como máximo, pues podrás tener en tu tablerillo tres marcas de cada jugador. Y al final del turno de un jugador, si hay cualquier otro jugador que tenga 11 o 12 heridas, ese jugador ha muerto. Y viene una pequeña fase de puntuación. Lo primero, al jugador que ha hecho la primera sangre, la primera herida, se le da un punto de victoria. Luego, al jugador que le haya hecho más heridas, se le dan los puntos marcados más a la izquierda de este track. Seis al segundo y así sucesivamente. Y en caso de empate, el morado tiene cuatro. Y el azul tiene cuatro. El que antes le haya herido, en este caso el morado conseguiría ocho. El azul conseguiría seis. El amarillo conseguiría cuatro porque tiene nada más que gris, pero le ha hecho una herida antes. Y el gris conseguiría dos. Ahora, la herida que ha hecho, el tiro mortal, la cogemos. Y la ponemos en la calavera que haya más a la izquierda, la sustituimos. Y esta calavera, se la colocamos al jugador muerto, tapando el número más alto de este track. Así, la próxima vez que muera, el jugador con más heridas conseguirá seis puntos, el siguiente cuatro y así. Con esto lo que consigues es no cebarte siempre con el mismo jugador, porque cada vez matarlo vale menos. Si el jugador muerto tiene una doceava herida, es una masacre. La ficha de herida que haya en la masacre, también se pone en el mismo sitio, a la misma vez. Y el jugador que ha masacrado, recordad que era el gris, recibe una marca del jugador muerto, en este caso el verde. Pues al gris se le pone una marca, que la próxima vez que el jugador verde leyera, esa marca pasará a ser herida. Es como una venganza. Una vez contados estos puntos, se retiran todos los marcadores de herida y se devuelven a sus propietarios. Salvo las marcas. Las marcas que hubieran se quedan ahí para siguientes turnos. Y ya por último, el jugador que acaba de morir en ese mismo turno en el que muere, roba una nueva carta de Power Up, que se la lleva a su mano. Aunque tuviera tres, no importa. Este es el único caso en el que puede tener cuatro. Y luego, de entre todas las cartas de Power Up que tiene en su mano, decidirá descartarse de una, por ejemplo de esta, y saldrá en el punto de aparición del color de la carta descartada. En este caso, pues rojo. Así que aparece en el rojo. Si durante tu turno has hecho dos heridas mortales, te llevas un punto de victoria adicional. Y ya le tocaría el turno al siguiente jugador. En el siguiente turno en el que un jugador muriera, se colocará en la siguiente calavera la ficha que haya hecho el tiro mortal. Y una segunda si hubiera habido masacre. Y la calavera pues al track del jugador muerto. Y así hasta que se quite la última calavera. Que entonces se desencadena el final frenético. En el momento en el que se produce el final frenético, todos los jugadores que no tengan ninguna herida, le darán la vuelta a su tablero, conservando las marcas y munición que tuviera disponible. Así que giramos el tablero y giramos también su pieza de acciones. Y volvemos a colocar las marcas y la munición disponible. Los jugadores que tuvieran heridas se quedan como están. Y ahora cada jugador tendrá un último turno adicional. Incluido el jugador que ha desencadenado el final de la partida. Es decir, el jugador que ha quitado la última calavera. Y las acciones, como veis, cambian un poquillo. A ver si os explicaré esto, que esto cuesta un poquillo entender. Si tu último turno va antes del último turno del jugador inicial, es decir, si todavía no ha jugado su último turno el jugador inicial, tienes dos acciones. A elegir entre posibilidad de moverte una vez, recargar y disparar, poder moverte hasta cuatro movimientos, o poder moverte hasta dos movimientos y coger una loseta de munición o un arma. Ya sabéis que se pueden repetir las acciones y se las puedes hacer en el orden que tú quieras. Y si eres el jugador inicial o posterior, solamente tendrás una acción. A elegir entre moverte hasta dos veces, recargar y disparar, o moverte hasta tres veces y coger una loseta de munición o un arma. Y una vez que todos los jugadores hayan hecho su último turno, se pasan a puntuar otra vez todos los tableros. Como si se hubieran muerto. Si le da un punto a la primera sangre, en este caso seis puntos al que más herida tenga, cuatro puntos al siguiente y así. Si esto estuviera así, pues serían cuatro puntos al que más herida, dos al siguiente y sucesivamente. Siempre, siempre, siempre todos los jugadores se llevan al menos un punto. Todos los jugadores, por supuesto, todos los que tengan una herida. Si un jugador no tiene una herida, obviamente nunca puntúa. Y si un jugador no tiene ninguna herida en su tablilla, pues nadie puntúa por este jugador. Y luego por último se hace esta puntuación final, que es muy sencillita. El que tenga más fichas gana ocho puntos, y así sucesivamente. Y en caso de empate, pues el que haya hecho antes esas heridas. En este caso que están empatados el gris con el morado, pues el gris se lleva ocho puntos, el morado seis, el azul cuatro. Y el verde, que también estaba en la partida, pero no tiene nada, pues no puntúa. Y una vez hecho, el jugador con más puntos gana la partida. Y en caso de empate, el jugador que haya conseguido más puntos en esta puntuación. Vamos a ver las cartas Power Up. Tenemos cuatro tipos distintos. Y recordad que podemos utilizarlas antes o después de cada una de nuestras acciones. Una vez que la utilicemos, se descartan. Con esta, cuando nos hacen una herida, podemos descartarla para ponerle una marca al jugador que nos ha hecho una herida. Con esta simplemente podemos teletransportarnos a la casilla que queramos del tablero. Con esta, que cuando hagamos una herida, tiene que ser una herida en una marca, podemos descartarla para hacer una herida adicional. Y con esta podemos mover o atraer hasta dos espacios a cualquier jugador en línea recta. Por ejemplo, imaginaros que yo soy esta, utilizo Newton contra este, pues lo puedo mover hasta aquí. Pero no puedo moverlo hasta aquí porque tiene que ser en línea recta. Vamos a ver unas cuantas armas, no las vamos a ver todas porque son muchas, pero ya veréis que son bastante intuitivas. De todas maneras, con el manual viene un anexo explicando detalladamente todas las cartas de arma. Con esta podemos disparar hasta a dos objetivos, por eso tienen distinto color. Le haremos a cada uno una herida y son objetivos que podamos ver. Gastando un cubo amarillo podremos hacer una herida adicional a uno de ellos. Y gastando un cubo azul podemos hacer una herida adicional a un tercero, que por eso es distinto color. Con esta, a todos los objetivos que estén en la misma casilla que nosotros, daos cuenta que es un daño de área, porque están los tres muñicotes, le haremos una herida. Pero si gastamos un azul y una roja, en lugar de esto, haremos lo mismo, pero haciéndoles dos heridas a cada uno. Con este podemos hacer una herida por casilla adyacente a la nuestra. Pero a la nuestra no, por eso está marcada con una X. Pero si elegimos pagar un cubito amarillo, en lugar de esto podemos hacer una herida a todo aquel que esté en una habitación adyacente, independientemente de cuántos haya. Con esta no podemos disparar a nuestra misma casilla. Podemos movernos y hacer una herida y dos marcas a un jugador que, después del movimiento, esté en la misma casilla que nosotros. O pagando un cubito azul podemos movernos y hacer dos heridas a un jugador, y luego movernos otra vez a otra casilla distinta, y hacer dos heridas a otro jugador distinto. Con este a un objetivo que puedas ver, le haces una herida y luego lo puedes mover a una casilla adyacente. Y gastando un cubo rojo, además, porque es fondo blanco recordar, haces una herida a todos los jugadores que estén en una casilla que también puedas ver. Con este pues a un jugador que puedas ver le haces dos heridas a una marca, y a otro jugador, a un jugador distinto, que también puedes ver si gastas un cubito rojo además, pues le pones una marca. Con este puedes mover a un objetivo hasta dos casillas, hasta una casilla a la que puedas ver, y hacerle una herida. Y esto es lo mismo, lo que pasa es que si acaba en tu casilla, pagando esta munición, le puedes hacer tres heridas en lugar de hacer esto. En esta pues a un objetivo que puedas ver y que esté a dos o más casillas de distancia, le haces tres heridas y una marca. Con esta, por ejemplo, todos los objetivos que estén en una habitación en la que tú no estés, tú no puedes estar en la habitación, les haces una herida. O si no, a todos los que estén en una casilla que no sea la tuya, les haces una herida y una marca. Con este, a un objetivo que no puedas ver, le haces tres heridas. Y por ejemplo, pues este en línea recta, siempre en línea recta, aunque no lo veas, es decir, aunque haya pared de por medio, le puedes hacer tres heridas independientemente de la distancia a la que esté. Simplemente tiene que ser en línea recta desde tu posición. O si no, pues en la misma línea recta, dos y dos. Luego, para partidas de tres o más jugadores, podemos utilizar un robot. Simplemente pues para meter más miniaturas y que haya más traca. Para ello sacaremos la carta de robot. Sacaremos una tablilla para el robot, que no tenemos que darle el anexo de acciones porque el robot no tiene turnos. Entonces, cogemos al robot y antes de que el primer jugador haga su aparición en su primer turno, el primer jugador elegirá dónde quiere poner al robot. Es decir, por qué punto de aparición quiere que salga. Por ejemplo, aquí. Y luego ya saldrá él. El robot empieza a funcionar en el turno del segundo jugador. En el momento en que ya le toca al segundo jugador, ya el robot ya empieza a funcionar. Y a partir de ese momento, durante el turno de cada jugador, todos los jugadores usarán al robot. El robot tiene una y solo una acción, que es que puede moverse y luego disparar. Y si ha llegado hasta seis heridas, es decir, que tenga heridas aquí o después, podrá en su turno, en lugar de hacer esto, hacer esto, que es poner una herida y una marca. Así que durante tu turno, que tienes dos acciones, vas a tener una tercera acción, que es la del robot. Y la puedes hacer en la orden que desees. Primero al robot, o primero tú, primero tu primera acción, luego el robot y luego tu segunda acción, como quieras. Ahora tienes tres acciones, dos tienen que ser de aquí y una tiene que ser esta. Así que en tu turno puedes moverle al robot y disparar a otro jugador. El robot si puede tiene que disparar, pero solamente puede disparar objetivos válidos. Objetivos válidos son aquellos objetivos a los que ve y que no son tú. Es decir, que no son el jugador que en ese momento lo lleva. Así que en este caso, el jugador morado tiene tres acciones, dos para ella y una para el robot. Las harán en el orden que quiera, le toca el turno a otro jugador. Imaginar que luego le toca el turno al jugador azul, pues tiene también sus tres acciones, dos para el azul y uno para el robot. Y el robot a la hora de puntuar, puntúa exactamente igual que el resto de jugadores, exactamente igual. Y al final de la partida, rezar para que el robot no saque más puntos que vosotros. Los power up que funcionen contigo no se pueden usar con el robot, pero los power up que afecten a los demás jugadores sí que pueden emplearse con el robot. Me explico. Puedes descartar Newton para mover al robot incluso antes de la acción del robot. Después de que el robot haya hecho una herida, puedes usar con él la granada marcadora para ponerle una marca al robot. Obviamente no puedes teletransportar al robot y no puedes añadir una herida a la herida que haya hecho el robot. Esto solamente es para ti. Luego además del juego normal, el juego nos trae dos versiones distintas. El modo dominación y el modo torreta. En el modo dominación ponemos esta tablilla. Y ponemos las ocho calaveras, pues encima de las calaveras. El resto de la preparación es totalmente normal. Y el primer turno de cada jugador es como hemos explicado. Roba dos cartas, se queda uno, elige la otra y aparece, y hace su turno de manera normal. Pero a partir del segundo turno del primer jugador, puedes además señalar un punto de aparición. Tienes dos maneras de señalar un punto de aparición. Bien haciéndole una herida, o bien terminando tu turno siendo el único jugador que esté en ese punto de aparición. Si consigues señalar un punto de aparición, pues pones un marcador de los tuyos de herida en ese punto de aparición. Cada punto de aparición solamente puede recibir una herida por turno. Ahora es así, si terminas tu turno en un punto de aparición, este punto de aparición te hace una herida. Que simplemente pues te pones una herida de tu mismo color. Cuando un jugador muera se puntúa como siempre, pero ojo, ahora no tenemos calaveras aquí. La herida mortal sustituirá a la calavera. Esto no lo dice así el reglamento, pero yo por más que lo releo, creo que es así. Si no es así, por favor decírmelo. Y la calavera por supuesto, pues entiendo que se pondrá como siempre. Y luego con el de la masacre, lo pondrás en uno de los puntos de aparición a tu elección. Se desencadenará al final de la partida cuando ya no queden aquí más calaveras, o cuando dos puntos de aparición tengan ya ocho heridas, que vendrá el final frenético. Y al final de la partida se puntúan cada marcador de aparición por separado. Primero el azul, luego el rojo y luego el amarillo, el que tenga más puntos. Ocho, el siguiente seis, y así sucesivamente. Pero en caso de empate, los que estén empatados recibirán la misma cantidad de puntos, no como en el juego normal. Imagínense este ejemplo, que el morado y el gris están empatados y luego viene el azul. Pues el morado y el gris se llevarían cada uno ocho puntos, y el azul cuatro, porque el azul es tercero. Y por supuesto al final de la partida el jugador con más puntos gana. Mojo torreta. Ponemos este tablero por este lado. Y ponemos una ficha de munición boca arriba en cada uno de los cinco cuadrados de torreta. Y ponemos las ocho calaveras en este recuadro. En la preparación en el tablero no pondremos fichas de munición boca arriba. Las dejamos vacías. Se juega de manera normal, pero cuando vayas a coger munición, tienes dos opciones. Una, coger una munición de las cinco disponibles, que simplemente la descartas y coges la munición indicada. Se sigue aplicando la regla, obviamente, de que en la misma casilla no puedes coger dos veces munición, porque estaría vacía, igual que en el juego básico. Recordad que en el juego básico se rellena al final de turno. O si no, en lugar de coger munición, puedes colocar una torreta. Y eso se hace poniendo una herida de tu color. Si cuando fueras a poner hubiera una herida de otro jugador, la sustituyes y la del otro jugador te la pones como marca. Cuando un jugador entre en una casilla que tenga una torreta de otro jugador distinto, le hará una herida. Así que en este caso el jugador bis se llevaría una herida morada. Pero ojo, si te hacen una herida con una torreta, eso no activa las marcas que hubieran. Simplemente se le hace la herida y punto. Cuando se puntúen las muertes, simplemente pues cuando uno muere se quita la calavera. Y el final frenético se produce cuando se quita la última calavera. Y al final de la partida se puntúan por torretas controladas. El que más controle ocho y así sucesivamente. Y en caso de empate, por el orden de juego. Empezando por el primer jugador que ha hecho su último turno. Y bueno, esto es Adrenalina. A ver, la verdad es que es un juego que no iba a comprar porque es de 3 a 5 jugadores. Y los juegos que son de 3 a más jugadores, pues como no los podemos jugar mucho. Porque lo que más juego es a 2. Pues no me gusta. No me gusta tener un juego y decir, es que no puedo jugarlo cuando me apetezca. Tengo que depender de que me junte con mis amigos para poder jugarlo. Entonces, pues esos normalmente están totalmente descartados. Lo que pasa es que este me llamó muchísimo la atención en cuanto lo vi. Me encanta su aspecto, me encanta la temática, me encanta, me gustó mucho la mecánica del juego. E investigué. E investigué y vi que había maneras de jugarlo a 2 jugadores. Bien sea llevando cada uno a 2 jugadores y ganando el que consiga la menor puntuación. Es decir, la mayor puntuación, pero con su segunda. A ver si me explico. Imaginar que llevo a estos dos, con este consigo 35, con este 24. Pues el que me vale es el de 24. Es decir, de mis dos jugadores, el que menos puntos haya sacado será el que me valga para ganar o perder. Vale, porque así, de esta manera, lo que haces es intentar optimizar al máximo los dos. A ver, no sacrificas a uno para que el otro consiga tropecientos mil puntos. Y la otra opción es meter dos bots. Que se puede hacer perfectamente. Nosotros hemos probado, no os voy a mentir, no he podido todavía probar el juego ni a 3 ni a 4. Es lo que hay. Estas son semanas de fiesta, semanas muy malas y es que no ha sido posible. Así que hemos probado a 2. Tanto llevar cada uno a 2 jugadores como llevar 2 bots. A mí personalmente me gusta más la opción de llevar cada uno a 2 jugadores. Ahora, eso sí, supongo, entiendo y doy por hecho, que cuantos más jugadores reales será mucho mejor. Porque habrá mucha más muerte y destrucción, habrá muchísima más lucha. Y tiene que ser totalmente muchísimo más divertido. Lo doy por hecho, pero ahora, eso sí, me ha gustado mucho. Simplemente con el hecho de coger cada uno a 2 jugadores y saber que lo puedo jugar a 2 y que me divierte. Porque a mí eso es lo importante. Yo sé que este juego va a mejorar mucho cuantos más jugadores hayan, pero sé que yo me divierto jugándolo a 2 jugadores y que puedo jugarlo, que es lo importante. Y nada más, no os puedo hablar de la escalabilidad. Y la rejugabilidad es que es un juego de mata-mata. Es un juego de que las armas están bastante contadas, los power has oído de 4 tipos y es un matar, 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 matar. Así que tampoco es que la verdad no se mata. Pero, bueno, no sé. Pero bueno, la verdad es que el juego a mí me ha gustado bastante, me ha gustado mucho. Pero estoy deseando probarlo a 4 o 5 jugadores. Dios, tiene que estar chulísimo. Y nada más, esto es adrenalina. Especial mención a la caja que es de CG, igual que por ejemplo el ThruDH. Y tiene absolutamente el mismo tamaño de caja que tiene el ThruDH. Y viene con este insertillo que es, a ver si puedo quitar esto. Que es muchísimo más pequeño. Pero bueno, nosotros lo que hemos hecho es poner dos de estos del decathlon, donde tenemos aquí todas las heridas y toda la munición y todas las fichas. Y la verdad es que es sacar y jugar, no tiene más. Una caja de masa grande, pero bueno, es que han hecho los tableros muy grandes, pero hubiera preferido que lo hubieran hecho de 4 alas y una caja más pequeña. Pero bueno, han aprovechado. Ah, y también especial mención al reglamento que le han hecho en toque humorístico, igual que el Dungeon Lodge, que el Dungeon Pets, que el Galaxy Track, que todos los juegos que he visto hasta ahora de Vlade Svattel, de CG, de este estilo, menos el Codenames y el ThruDH, la verdad. Ahora que lo pienso. Ya no sé si hacen este estilo de reglamento humorístico por Vlade Svattel o por la editorial CG. No tengo ni idea. Según sea, me encanta. Porque así da gusto leerse un reglamento cuando no paran de meterte coñas. Por ejemplo, que sí, que sí, que te dejes de rollo y que pases la página de una vez. Aquí te cuenta, por ejemplo, cómo son los personajes. Por ejemplo, la bolita esta dice, mascota, un taladro sin cable. Vale, y muchas cosas en modo coña. La verdad es que cuando te están leyendo un reglamento se agradece mucho. Ya habéis visto que el juego es muy sencillo y muy fácil. Y nada más, esto es Adrenalina. Muchas gracias por el vídeo y un saludo. Adiós. 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 Adiós.